Corazón Corazón Te digo con un grito a todo el mundo Que con orgullo soy barranquillero Esta es mi tierra, fiesta y tropical Te gusta todo el mundo y carnaval Te pasas con que me ando con la brisa Es barranquilla mi tierra Date la mujer de barranquilla Mi madre cuando mueve su cadera Pregúntale a Shakira y a Sofía Que con orgullo son barranquilleras Yo tengo río y tengo mar El buen barranquillero que es confiar El que viene de afuera aquí se queda Que viva mi gente barranquillera Marranquilla Que viva mi gente barranquilla Y habla de la mujer de barranquilla Mi madre cuando mueve su cadera Pregúntale a Shakira y a Sofía Que con orgullo son barranquilleras Que con orgullo son barranquilleras Que con orgullo son barranquilleras Y el buen barranquillero que es confiar Y su volumen esquiva demostrando otras cualgrillas Con el valiente de la sangría Y la manura y el frío La barranquilleras todas son muy hermosa Leía soprencillos de mi tierra a la arenosa Si vienes a la tierra me quemo una maravilla El mejor equipo viva mi gente barranquilla ¡Arriba junio, 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 junio! ¡Mujaber! ¡Mujaber! ¡Ah! ¡Uso a alguien que me quiera, siempre a mi manera! ¡No decía nada más usted! ¡Sos sagrados! ¡Chau! ¡Eh! Un río que cerquen sus ojos y cantan el fuego Y que es un árbol maratón de hielo Y digo que las flores salgan en la conciencia Cuando las heridas salgan en la conciencia Y digo que las flores salgan en la conciencia ¡Eh! 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 ¡Hom o al mes que me quiera, siempre a mi manera! ¡No decía nada más usted! ¡Es no razón sagrados! ¡Hom o al mes que me quiera, siempre a mi manera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!